Música Juan José Cardona, candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha presentado su candidatura, así como la plancha electoral de su grupo de trabajo en el edificio Miller, en el Parque de Santa Catalina, lugar donde explicó su proyecto político para la ciudad entre militantes y simpatizantes, cita política a la que no faltó el ministro José Manuel Sol. Lo hemos dividido en cuatro grandes bloques. El primero de ellos tiene que ver con los pilares del sector económico de la ciudad. Una ciudad necesita tener un horizonte. Necesitamos fijar una orientación clara hacia el futuro. Y ese horizonte, ese norte, tiene que estar sustentado en unos pilares sólidos, en los que los agentes económicos y sociales de la ciudad sepan perfectamente cuál es la seguridad jurídica, cuáles son los resortes, cuáles son los recursos, cuál es la estrategia que la ciudad lleva para conquistar ese futuro con prosperidad. El programa de gobierno, según Cardona, necesita del apoyo de las personas. Con el lema Volver a Vivir, explicó las diferentes líneas de trabajo que fueron explicadas en bloques, como puede ser el de bienestar social, donde la igualdad es un principio. Vamos a estar en los cinco municipios de Las Palmas de Gran Canaria. Hemos demostrado que el Partido Popular gobierna sin límites presupuestarios en políticas sociales. Lo hemos hecho en el Cabildo de Gran Canaria y lo hemos hecho en Las Palmas de Gran Canaria. Y ningún vecino de Las Palmas de Gran Canaria se va a quedar sin una ayuda básica, sin una ayuda de emergencia social para pagar un recibo de agua, un recibo de luz, para pagar alimentos o para higiene. Eso lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. La sensibilidad no se compra. Hay otras acciones políticas que se han apoderado de esa sensibilidad. Y esa asignatura ya nosotros la aprobamos con matrícula hace años. Una ciudad inteligente con la que conecta con las personas es mérito de triunfo y en este caso de reconocimiento a un premio que obtuvo la ciudad en el año 2014. Uno de los méritos es seguir trabajando a favor de los ciudadanos y, como no, en el progreso de las infraestructuras de la ciudad, con el lema Una Ciudad Inteligente. De adaptarse a las necesidades cambiantes de la ciudad, porque las ciudades cambian. Semáforos que adaptan sus ciclos a la densidad de tráfico o que priorizan el transporte público harán de nuestra ciudad un sitio mejor donde vivir. Hacer realidad estos proyectos es posible, sin duda. Y nosotros, la candidatura de Juan José Cardona, sabemos cómo hacerlo. Porque sabemos cómo analizar y procesar todos los datos que genera la ciudad para convertirlo en información útil para la toma de decisiones automatizada. Esta será precisamente la misión del futuro centro de control de la ciudad. Haremos de Las Palmas de Gran Canaria una ciudad inteligente. Revalidar su cargo frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y seguir trabajando es la idea principal recalcada por los distintos candidatos al Gobierno y al Cabildo. Sin olvidar también el apoyo del Ministro de Industria, Comercio y Turismo. Hemos visto aquí a un candidato, alcalde y candidato, próximo alcalde, a Juan José Cardona presentando al equipo que tengo el convencimiento que va a gobernar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de los próximos cuatro años y ha hecho fundamentalmente dos cosas. Aquí se han dicho, se ha dado un repaso muy completo. Pero lo que ha hecho fundamentalmente es venir y dar cuenta. He sido cuatro años alcalde. Ha dicho muy bien. Me comprometí a una serie de cuestiones. Me comprometí a resolver una serie de problemas. No todo, también ha dicho. Está resuelto. Pero aquello a lo que me comprometí lo he cumplido. Tiene balance. Y el balance en política da credibilidad. Este Juanjo es un proyecto creíble. Te lo ha ganado tú y tu equipo y por eso te felicitamos. Enhorabuena. Pero Juanjo no solo se ha limitado a decir, bueno, esto es lo que hemos hecho. No solo se ha limitado a venir aquí a dar cuenta. No. Juanjo y quienes van en su candidatura han hablado de algo que es tan importante o mucho más importante que el pasado. Juanjo ha hablado de futuro. Y cuando en política se habla de futuro, se habla de ilusión, se habla de esperanza. Y por eso este proyecto es también un proyecto de ilusión. Es un proyecto creíble y un proyecto ilusionante. Enhorabuena. Juanjo, de verdad, creemos en ti y en tu equipo. Según Cardona, el Partido Popular y los Ciudadanos son los protagonistas de la buena transformación de la capital de la isla. Capital con grandes retos y grandes objetivos. 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 Gracias por ver el video.